DRAGONBOUS PARKING ZERO Ganas en ese combate y ya está, derrotas a A Black y a Zamas y fin Vale, tengo que no perder Pero tampoco ganar, vale Simplemente tengo que hacer tiempo Supongo que tendremos que llegar también otra vez Hasta que se fusione Supongo que sí, vamos a verlo Eh, sinceramente No sé cómo jugar a Tengo que jugar a no ganar Es que es raro Vamos a cargar aquí A ver, no tengo para cargar al Sparky Eh, ¿dónde está la... Vamos a atacar A ver, le daré Sí, sí que le ha dado, no se ha cubierto Bueno, supongo que a Zamas tendré que ganarle Y tendré que ganar también a Black No, 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 no Me la ha colado Me la ha colado Hostia, pues espérate a ver si no vamos a liar aquí Uf, eh... Uf, eh... Me ha quitado bastante, eh ¿Dónde está? Lo tenía aquí Déjate de esquivar Déjate de esquivar tanto, anda Vale Y le metemos el Kamehameha Dios, rompe límites Por cierto, mirad el destrozo que me he hecho ya en el traje Va, dale, 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 dale ¿Qué? ¿Cómo lo he esquivado si estaba en caída? No sé De dos formas también puedo cambiar, eh No, 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 no Vale Bueno, vale Se lo he esquivado Ok Me vale Venga tú Quietecito, quietecito Vale, buf Le he hecho Vale, le he hecho la percepción, pero No quería eso Quería Quería meterle el Kamehameha A rompe límites Voy a atacarle Antes de que Cargue a tope Vale Para evitar que Pueda cargar en la ulti Y realmente le puedo Colar el Kamehameha Dios, no, estaba cayendo Yo creo que se lo come, eh Debe comérselo De hecho, el único motivo Para no comérselo sería que Yo qué sé Chocase con un edificio o algo Voy a pensar que ha chocado con un edificio Vale, viene ya Black Vale, vale, vale Bien No hay que ganarles Eh, quieto, quieto, quieto No sé dónde está, pero Ataca, no falles Eh Hostias Vale, voy a intentar Golpearle Que no tenga tiempo de De tirarme la ulti Voy a intentar atacarle otra vez Vale Otra vez se la colamos Vale, vale, vale Ya vamos a evitar que nos ataque con el Con la ulti Bueno, todavía tiene tiempo Todavía tiene tiempo Vale 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 Mierda Uf Mierda Dios Voy a tener que cambiar, eh Vale Vale Esa ha sido buena Esa ha sido buena Y voy a cambiar ahora Voy a cambiar ahora Porque está a punto de matarme Y no puedo morir con ninguno Ni con Goku Ni con Vegeta Supongo que es el otro No sé si Trunks también Vale, se la come, se la come de lleno Vale Eh ¿Cómo he cambiado? Ah, que ahora no me dejas cambiar Vale Vale, van a fusionarse Pero necesito cambiar, eh Necesito que me deje cambiar Después de Espero que no me haya dejado cambiar Por esto, eh Y que ahora Vale, sí, sí Vale Ok Bueno, pues nada Estamos con Vegeta ¿Qué tenemos? Tenemos el destello Voy a atacar con lo que sea ¿No le he dado? ¿No te me alcance esto o qué? Vale Vale Eh Problemas, eh Problemas, eh Vale, vale ¿Puedo activar el Sparking? Vale, ok, ok Si hay que tirar doble ulti Ah, que no tengo la ulti de Vegeta ¿Por qué motivo? Va Vale, vale, vale No me he hecho la ulti, eh Eso no era la ulti Eh Esto igual sí Esto igual sí Es que ha activado Ha cargado otra vez El kill rapidísimo, ¿no? Vaya hostia Me he pegado, tú Vale, vale Ya está Ey Era lo que teníamos que hacer Vale, vale, vale Solo necesitábamos aguantar tiempo Cumplido Era raro de jugar este combate, eh Era raro de jugar Porque no podía ir a ganar Tampoco podía perder Pero tampoco podía perder Pero tampoco podía perder Sí, sí Vale, pero aquí Ahora tiene que aparecer El que tiene que aparecer Vale Vale, hola Sí Con el cañón que aliki Kamehameha de Son Goku Vegetta y los demás Creen que han ganado Pero entonces El cuerpo fusionado de Zamas Empieza a cambiar Sí, bien visto Vegetta Ahora necesitábamos más poder Para destruir a Zamas Son Goku le cuenta a Vegetta Su idea ¿Losos le Del ¡Begito! ¡Suscríbete al dinero! ¡Portara! ¡Suscríbete al canal! ¡Portara! ¡Suscríbete al canal! Si hagan los dos, no puedes hacer dinero adentro a él, se puede reírse en su cajita. ¡Adiós! Literal Pero es vegetal, no es todo mal Ojo que se viene Se viene un momentazo Contra el Zama es corrupto Bueno Este debe ser de los mejores personajes De todo el juego Pero ni si de abastador Vamos a probarlo Hola Vale, bueno, no está mal Tenemos el cañón Big Bang Y la ulti, no sé qué tendremos de ulti ¡Ojos! ¿Super Saiyan o el Blue directamente? ¿El Blue, no? Sí Vegito Blue Venga, vamos, vamos, vamos Uf Uy, que paliza te estaba dando, eh Crack Déjate, déjate de cargar tanto aquí, anda Uh, me lo ha bloqueado, eh Carga al máximo A ver Ah, bueno Hostia, pero te gastas dos habilidades, ¿sabes? No sé si sale muy rentable eso Vamos con el Sparking Vale, Kamehameha Final Dios Vale, o sea Es la combinación del Del Kamehameha y del Final Flash Hola Pero si es que no me va a hacer ni falta de tirarle la ulti Nada, no me ha hecho ni falta tirarle la ulti Me habría gustado verla, eh Pero no he tenido oportunidad de De engancharle un buen combo No sé si aquí habrá otro final alternativo, eh Ni idea Igual si hay un final alternativo aquí De que Vegito mata a Zamas Corrupto y ya está Bueno, y ante la ausencia de final alternativo El original Tras separarse las cosas pintan mal para Son Goku y Vegeta Pero no todo está perdido Trunks viene enseguida al rescate Toma la Zamas Espadón atravesando Tras reunir el quiere todos los marteles supervivientes Y concentrarlo en su espada Trunks acaba con Zamas Sin embargo, cuando todos creen que Zamas ha desaparecido para siempre Envuelve la tierra con su forma incorpórea Toda la humanidad está perdida Aparte de nuestros héroes ¿De verdad no hay forma de detener el azote de Zamas? La situación es desesperada Pero a Son Goku se le ocurre a una idea Al oír estas palabras Ahora Son Goku pulsa el botón que le dio el Gran Zeno Con el que podrá invocarlo desde cualquier lugar De este modo el Gran Zeno aparece en el mundo de Trunks Y Son Goku le propone que elimina a Zamas Sin embargo, Zeno no se siente impresionado por el deprimente mundo en el que ha aparecido Y opta por destruir el planeta entero Son Goku y los demás corren a la máquina del tiempo y escapan por los pelos Trunks y sus amigos han perdido su hogar Pero Whis les desvela que quizá puedan volver al mismo mundo tal como era antes de la destrucción Con ayuda de Whis se llegan al Zamas de ese mundo Trunks se despide de Son Goku y los demás Y pone rumbo a otra aventura en su nuevo mundo Bueno, no se nos enseña como Goku va al futuro Y trae al... Como trae al Zeno de... Del futuro al presente Y en el presente de repente hay dos Zenos Bueno, episodio 2 bloqueado La saga de Trunks del futuro, vale Que no estaba disponible para jugarlo Ahora sí, vale Ahora sí está disponible para jugarlo Antes de... Antes de seguir Que ya eso es el torneo del poder Vale, aquí no hay... Vale, vale, vale Aquí no hay nada No hay más... No hay más líneas alternativas Pues... Continuamos con la historia de Goku Arco de la supervivencia del universo Que es el último Vale, esto parece que son... Los inicios, ¿no? El recruitment, ¿no? Como no es español El reclutamiento El reclutamiento, ¿no? El reclutamiento Sí, sí Ah, mira, aquí está el doble Zeno Después Son Goku lleva el Zeno de la era de Trunks del futuro Que se había quedado con ellos Con el Zeno de presente Para que este tenga su propio amigo especial Sin embargo, los dos Zeno necesitan aún más emoción en su vida Así que Son Goku propone celebrar un torneo entre los mejores guerreros del multiverso Se decide que, en este torneo de poder El equipo ganador podrá pedir un deseo a las Superbolas Dragón Mientras que los universos de los otros equipos serán eliminados También se celebran combates preliminares al torneo Y es en estos combates de exhibición Donde Son Goku y los demás conocen al formidable Topo del universo 11 Después de ver los feroces combates de exhibición Los Zeno tienen grandes expectativas para el torneo de poder Son Goku y los demás vuelven a la Tierra Como el torneo de poder está cerca Va en busca de competidores con los que poder luchar No me gusta nada Aprovecho para decirlo El diseño del Gohan de Super Me parece que el Gohan del final de Z Con ese poder místico Tenía mucha más aura El de Super está... No sé, no me gusta No me gusta nada Y diréis, es el mismo No, no es el mismo No, no es el mismo Oye, igual hay algún... Hay alguna elección aquí A lo mejor podemos llevarnos a Yamcha El torneo de poder o qué Monstruo Bu Número 17 A ver, supongo que hay que ir a por los tres Bueno, aquí es cuando Bu se pone a entrenar Se queda delgado Pero el esfuerzo le hace quedarse dormido Bu está entrenando con Satán Cuando llega Son Goku Bu está deseando que empiece el torneo de poder Y Son Goku sigue el consejo de Mr. Satán Y pelear entre ellos para poner a prueba su fuerza Ah, pero no... Ah, claro, es que no han puesto... Ah Oh, no Pero esto... Ah, pero esto no me gusta, tío No han puesto al... No han puesto al Bu que se queda delgado Ah, este Bu no me gusta, tío Explosión Dragón A ver Hostia, qué guapo, eh Este ataque lo hace Goku, eh En el torneo de poder Tenemos también el Super Kamehameha A topo de energía No sé qué es eso, a topo de energía Hola, Bu Lo voy a calentar un poquito, vale Lo voy a calentar un poquito Mierda Corre, que si no no me da tiempo de atacarle Ahora Uy, ha desaparecido, eh Lo va a esquivar, lo va a esquivar Ah, no, 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 no No lo esquiva, eh No sé por qué había desaparecido Uf, con el Blue Kayoke La Enkidama, eh Como la que le tira a Jiren Oye, ¿puedo transformarme? ¿Cómo es para transformarse? Transformación Mostrar para ir de arriba Hostia, ¿qué acabo de hacer? Acabo de hacer Acabo de hacer la transmisión instantánea sin querer Hostios Ey, tranquilito Tranquilito, Bu Vamos, vamos Es algo que dejaría de usar el Blue Paga, paga Pues otra vez la de antes Superbomba de energía Y listo Con con estos combates Reclutamiento Se enfrenta a todos en Blue Muy incluido, por supuesto Uf, el Blue Kayoke por 20 Es que eso ya es Muchísimo, muchísimo poder Sí, Bu Tiene un talento asombroso Para la lucha, pero Por lo que sea Bu No nos va a ayudar mucho En el torneo Igual sí, eh Igual hay Alguna línea aquí En la que Bu Viene con nosotros No Después de mucho buscar Son Goku reúne a 10 luchadores Muy fuertes Pero uno de ellos Se ha quedado dormido Me refiero a ti Bu Vice estatal le dice a Son Goku Que no cree que Bu Vaya a despertarse pronto Así que Son Goku Tiene que buscar rápidamente A otro luchador Ahora Son Goku Tiene que convencer A sus amigos A acercar a su estrambótica Idea de ir a buscar A Freezer al infierno Para que participe En el torneo Freezer por una condición Si consiguen ganar Y salvar el universo Usarán las bolas dragón Para resucitarlo del todo Son Goku Acepta sus condiciones Los 10 herreros Del universo 7 Se presentan En el estadio Donde se celebrará El torneo de poder En el reino de la nada Y esperan a que dé comienzo A ver A ver Por el universo 6 Lucha el asesino Hit Que participó en el torneo De destructores Junto a Frost Y algunos Saiyans Eh Iba a decir Esta es la rama original Vamos a hacer esta Luego no se si hay algún cambio Si elegimos a otro El universo 12 Cuenta con el formidable top Que el luchador muere Tiene el combate de exhibición Y Jiren Que oculta unas habilidades Asombrosas Así los poderosos guerreros De los otros universos Están todos reunidos Bueno Los otros universos Se quedarían flipando Cuando vino a dos Zenosama No lo recuerdo ahora Del anime La verdad Dice in can Si Joder ¿Por qué Piccolo se sabe Esa equivalencia? Bueno Bueno Decían que no se podía utilizar armas Y el Maestro Roshi Se saca por ahí El El botecito Para hacer el Mafuba Luego usa los Potara Vámonos ¡Vámonos! Sí La canción del Torneo del Poder La canción del Torneo del Poder Me está calentando Me está calentando un poquito Califla Con ese Super Saiyan 2 Tranquilita Tranquilita Vale No se puede volar No se puede volar aquí Exactamente igual Que el Torneo del Poder Que no se puede volar Pero ¿Será verdad Que Gana Si la ha tirado del ritmo O qué? Ha vuelto muy rápido ¿Va a cargar el Sparking? No, no, no Ni de coña Ni de coña Venga ¿Dónde iba Scalifla? ¿Qué temazo? Bueno Lo que está sonando Es el Es el opening Lo que está sonando El opening de Super Joder Quería hacer el contraataque Vale Es el momento de cargar aquí ¿Me dejas? ¿Me dejas? Oye, oye, oye Que me la como Vale Uff Que paliza te acabo de pegar Califla Y vamos con la Rafa a la Sónica Que es la ulti de este Goku ¿Verdad? Creo que esta la hemos hecho ya alguna vez Me la comes enterita No sé cuánto le voy a quitar esto Bueno Le quita bastante poco Bueno Bueno No, no, no Acabo lo quitando Poder universal ¿Qué hace esto? No sé Pero parece Parece que me he chetado en todo Venga Vale Uff Espera no tener que quitar la música de este tramo Por copyright Pero tienen pinta que sí Hostia Que se va a calentar un poco Las formas hemos saltado muy rápido Al combate contra Califla A ver Evidentemente no están todos los personajes del torneo de poder Pero sí está Bergamo Que es el primer combate que tiene Goku El combate contra el trío de lobos Del universo Pero no sé qué universo era el once No, 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 no No sé qué universo es Ey, ey, ey Tranquilita Vale Acaba de perder el control Vale Vale, aquí Liada Ojo Este combate Tiene que va a ser durísimo Sí, sí Increíble Sí Sí, Vegeta Hostias ¿Esto qué es? He perdido Uf Yo no sé si eso podía ganarlo Vale Lo bueno que No es como Broly ¿Vale? Que es Que es un super físico Que no se le podía golpear Uf Vale Estoy usando bastante bien la percepción ¿Qué me ha hecho? Buah No puedo hacer nada No puedo hacer nada Vale Vamos a cargar un poquito de aquí Tranquilamente Puedo activar el Kaioken Bueno, no tengo habilidad Para activar el Kaioken Mira como se destruye La arena del torneo Vale Dale, dale, dale Y dale el Kamea En condiciones Se lo va a comer enterito Vale Vale, perfecto Vale, le queda poco Le queda poco Vamos a cargar aquí tranquilamente No sé dónde está Ni me interesa Y si viene a por mí Le voy a atacar Con una de asalto Hola ¿Qué tal? Buenas tardes Mira, ni te tiro A la super técnica ¿Qué vas? ¿Listo? Oye, oye Cuidado con Jiren Cuidado con Jiren No sé que viene Jiren Aquí ahora mismo Vale, vale, vale Vamos a ganar un poquito de distancia Jiren, ¿no? Creo yo Está cargando Está cargando entero No, no, no Lo voy a dejar Evidentemente Esto de que haya salido Jiren Aquí ahora mismo ¿Qué sentido tiene? Esquiva, esquiva Vale ¿Eso del centro no se destruye? Vamos a comprobarlo ahora mismo Se destruye Uf Vale, vale, vale Por lo menos se ha asustado Y ha dejado de cargar Vale, vale, vale Tranquilidad, tranquilidad Hola, Jiren Vamos a pelearnos tuyo Bueno No está mal, ¿eh? No estamos combatiendo mal No estamos combatiendo mal Contra Jiren Hay un Jiren Que es mejor que este Jiren al máximo de poder Pero Sigo sin saber ¿Por qué nos estamos enfrentando A Jiren ahora? Oh Puedo activar el Kaioken Voy a activar el Kaioken Vale, no sé Si quiere reducir la salud Hasta cierto punto O simplemente resistir Pero Parece que esto Esto se puede ganar Creo yo Yo creo que esto Se puede ganar A no ser que sea De reducirle la salud Hasta cierto punto Anda, mira Topo Tiene que usar su poder Para controlar a Kale Una vez más Escapa de Son Goku Así que Son Goku Los demás se reúnen Con 17 y 18 Uff Ribrian Que pereza Que pereza En el momento En el que el combate Alcance su punto álgido Son Goku y su equipo Se la ven contra Un rival completamente nuevo Que pereza De personaje Por favor Quiero pegarle A la mayor paliza Que jamás haya dado En este juego Ya le he metido A estas tres pedazos Inútiles Y no a otros personajes Que faltan Como Picoro Daimaku Por ejemplo O Taopai Pai Super mítico Bueno Sí, sí Que el combate Se vuelve aún más violento Sí, sí Dios Uff Por favor Déjame matarla Dios Ya tanto asco Quiero el juego Como en el anime Por favor Déjame en paz Déjame atacar ya Venga, sí, sí Vamos al lío Vamos al lío Ah, bueno Que empieza con la amiga Rosie es esta Tranquilita, eh Tranquilita Venga Dejame cargar aquí ¿Por dónde va? Ahora no huyas Me está golpeando más De lo que debería, ¿no? ¿En serio? Déjame, déjame cargar aquí Tranquilamente, anda Vamos a activar el Kaioken Vamos con el Sparking Y a ver dónde te metes Ahora Vale, vale, vale Vale Vamos a meter el Kamehameha Dios Rompe límites Con el Blue Kaioken Vamos a ver qué haces Vamos a ver qué haces Vamos a ver qué haces, Rosie Esta es Rosie Yo creo que esta es Rosie No sé No me sé los nombres De las inútiles estas Bueno, sí Sé que Ribrian es la principal Pero es lo único que sé Se me ha acabado el Kaioken El Kaioken tiene Está bastante limitado Venga, ahí directamente Ni me lo pienso Va a morir, eh Va a morir con esto ¿Sigo con el Kaioken activo? No Igualmente yo creo que le voy a dar Bastante fuerte, ¿no? ¿Suficiente para matarla? No lo sé Sí Buena paliza Vale, carga aquí Porque viene otro, ¿no? Vale, viene Ribrian Hola, Ribrian Vale, vale No pasa nada, pasa nada No sé dónde le he mandado Pero vale Me está dando tiempo de cargar Vale ¿Qué ataque he hecho? ¿Eso ha sido el Kamehameha de los Rompelimites? No lo sé, pero No, parecido un Kamehameha normal Pero le he dado el círculo Para que hiciese la super técnica Vale, vale, vale Hostia Claro, eh Venga, 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 va Calentada histórica, eh Se estaba justo levantando No tiene tiempo de esquivarlo En la vida Imposible Lo vamos a comer enterito Dale Dale, 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 dale Venga ¿Cuánto le quita esto? Vale, esperaba un poquito más Pero no está mal, no está mal Está desorientada parece, ¿no? He hecho eso sin querer Ahora bien, ya está, ya está Lo tenemos Bien Este Goku va muy bien, eh El Goku Blue este va muy, muy bien Y la super técnica es una locura Pues no sé si lo voy a dejar aquí Yo creo que lo vamos a dejar aquí, chicos Llevo media horita Vamos a dejar este episodio aquí He ganado todos los combates a la primera No he tenido que repetir nada Así que, bueno, estamos bien Lo dejo aquí Y seguimos en el siguiente Que probablemente sea el último Ya esto Esto no me queda mucho No sé si habrá más combates Contra Ribrian Pero quedará Anilaza Eh, Berekamo parece que no Que es un combate Que no vamos a hacer Así que queda Bueno, queda Anilaza Queda Kefla Kefla va antes que Anilaza, ¿verdad? Creo que sí Y Jiren, por supuesto, claro Eh, no lo sé Seguimos En el siguiente episodio Con más Dragon Ball Sparking Zero Adiós Game over ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!